Y llegamos guapuangueando con el pecado norte Yo antes montaba una burra orejona, perra negra varaboya mayona Después me compré una burra floja, me salió peor, ahí está la cosa Pero en un pueblo allá por mi tierra, yo rancherito con su burro montado Viene feliz, viene con tu top, pues su burrito lo traía pelado Le dije lo compro, yo no te lo vendo, te doy dos gallinas, son costas de maíz Si me dan dos cuatro, te doy dos cinco Y que me compro el burrito pelado Me viene feliz con el pueblo montado, y que me gusta el burrito pelado Ya no lo vendo, mucho me ha gustado, soy muy feliz con mi burro pelado Es lo mejor que me ha pasado, y que me encanta el burrito pelado Cuando lo monto, nunca andas sudado Y desde Monclova, Coahuila, para todos guapuangueños Y échale pecado Yo antes montaba una burra orejona, perra negra varaboya mayona Después me compré una burra floja, me salió peor, ahí está la cosa Pero en un pueblo allá por mi tierra, hay un rancherito y su burro montado Viene feliz, viene con tu top, pues su burrito lo traía pelado Le dije lo compro, yo no te lo vendo, te doy dos gallinas, son costas de maíz Si me dan dos cuatro, te doy dos cinco Y que me compro el burrito pelado Me viene feliz con el pueblo montado Y que me gusta el burrito pelado Ya no lo vendo mucho, me gusta, soy muy perrito, mi burro pelado Es lo mejor que me ha pasado, y que me encanta el burrito pelado Cuando lo monto, nunca andas sudado Yo antes montaba una burra orejona, perra negra varaboya mayona Después me compré una burra floja, me salió peor, ahí está la cosa Pero en un pueblo allá por mi tierra, hay un rancherito y su burro montado Viene feliz, viene con tu top, pues su burrito lo traía pelado Le dije lo compro, yo no te lo vendo, te doy dos gallinas, son costas de maíz Si me dan dos cuatro, te doy los cinco Y que me compro el burrito pelado Me viene feliz con el pueblo montado Y que me gusta el burrito pelado Ya no lo vendo mucho, me gusta, soy muy perrito, mi burro pelado Es lo mejor que me ha pasado Y que me encanta el burrito pelado Cuando lo monto, nunca andas sudado Y nos vamos montados en el burrito pelado